Deuteronomio capítulo 7, hermanos, la Biblia, la Palabra de Dios es una historia de Dios Padre con su pueblo de Israel. Y si usted ve la Biblia en su completo, es una historia que nos cuenta de cómo es que Dios rescató un pueblo de esclavitud, de ser un pueblo el más significante de todos los pueblos. Ahí en nuestro pasaje, capítulo 7, el versículo 7 nos dice eso exactamente. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y Dios tomó a un pueblo así y le dio libertad y los encaminó a su presencia. Y cuando estuvieron ante su presencia, mientras Dios les estaba preparando su voluntad, pecaron contra él. Hicieron una imagen de oro, pusieron a danzar y a hacer perversidades en desesperación de que Dios no se les había manifestado a ellos. Y entonces Dios se indignó y Moisés también y en vez de recibir los mandamientos de Dios, rompió los mandamientos y comenzó una peregrinación en el desierto que duró 40 años. En esos años murió una generación entera por la rebeldía, por el pecado, por la falta de desobediencia. Y Dios tuvo que dejar ese tiempo pasado para entonces hacerles llegar a la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Esa tierra prometida no estaba lejos, estaba a su alcance, estaba muy cerca, pero Dios por el pecado de ellos los hizo rodear el desierto perdidos. Literalmente estaban dando vueltas y la tierra prometida estaba ahí a la vuelta nada más. Pero cuando uno está mal con Dios, cuando uno está mal, no puedes encontrar el camino. Te encuentras dando vueltas y vueltas en la vida y las cosas simplemente no mejoran. Pues el pueblo de Israel por fin llega al lugar donde Dios vio que la generación falleció y la generación nueva estaba lista para poseer la tierra. Y Moisés en el transcurso perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida por su pecado. La rencía que él llegó a tener en su corazón contra el mismo pueblo. Dios le dijo, Moisés tú no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés los lleva hasta allí a cumplir su ministerio, pero de allí tuvo que darle el liderazgo a Josué. Y Josué es el que llevó al pueblo a entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida Dios les advirtió y les dio varias advertencias al pueblo de Israel. Comenzando con el hogar, comenzando con sus estatutos, sus palabras, cómo tenían que apreciarlas, amarlas, repetirlas, memorizarlas y cómo tenían que acudir a él. Y en el capítulo 7 les advierte contra la idolatría de Canaán. Antes de entrar a esta tierra prometida Dios les dice, mira, si van a entrar a esta tierra prometida van a tener que atravesar siete naciones más fuertes que ustedes, más poderosas que ustedes. Para poder disfrutar de la tierra prometida tienen que primero vencer estos siete enemigos. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Siete enemigos que tenemos que vencer para el año 2019. Queridos hermanos, yo doy gracias a Dios por la oportunidad y la dicha y el privilegio que Dios nos ha dado a nuestra familia. Viajar desde tan lejos de California a estar aquí para servir a Dios en esta esquina y a este pueblo. Lo que hemos visto en tres años y medio no es nada menos que un milagro de Dios. Nada, nada, no se puede explicar por la personalidad de una persona, no se puede explicar por un método. Lo único que se puede decir es que Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Los que son nuevos en nuestra iglesia quizás no estuvieron aquí, no supieron cómo es que pasó esta iglesia por una prueba tan difícil. Y no fue la primer prueba. Pero recuerdo y nunca se me olvidará el primer domingo que vine y pisé pie atrás de este púlpito. Y el primer domingo en la mañana. La primer cosa que vino a mi mente, mi corazón fue este dicho. Wow, cómo Dios ama a esta iglesia. Porque cualquier otra iglesia y cualquier otra situación a pensar lo que ha pasado a esta iglesia. No hay razón y explicación por el cual estamos gozando lo que estamos gozando esta mañana. No solo, olvídese la asistencia, números no establecen que Dios está con uno, no. Hay muchos lugares que tienen más números que esto, pero la presencia de Dios no está ahí. Pero el espíritu es el lugar. La armonía, la paz que hay. La seguridad que uno encuentra al entrar a este lugar. No se siente juzgado, ni se siente menospreciado, ni se siente excluido, ni se siente apartado. Uno se siente bienvenido a este lugar. Y le digo como un visitante de cuatro años. Yo no tengo años aquí. Yo le digo de alguien de afuera hacia adentro, llegando a este lugar. Y yo sé que soy el pastor, pero hermanos, qué dulce espíritu se siente en este lugar. Dice, pastor, ¿cuál dulce espíritu? ¿De qué está hablando? Ya hay usted en lo personal. Pero yo doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho aquí. Y le voy a ser sincero, mi hermano, nos gozamos por las victorias del ayer. En el desierto, el pueblo de Israel miró milagros que nunca más se han repetido. Grandes milagros vieron. Cosas que ojos ni nadie ha visto antes, hermano. Grandes milagros que no voy a tomar el tiempo de hablar de ellos esto. Pero, ¿qué no vio el pueblo de Israel en ese desierto? A pesar de su rebeldía y de su corazón contumaz y todo lo que hicieron, hermanos. La duda que tenían y la crítica y la murmuración que tenían. Dios se mostró fiel y misericordioso con ese pueblo. Y gloria a Dios, mi hermano. A pesar del pecado, los grandes milagros que demostró al pueblo de Israel. Nos gozamos por lo que ha sucedido en los años que han pasado. Gloria a Dios por las tremendas victorias y la herencia que tenemos, hermanos. Como bautistas fundamentales y como iglesia. Mi hermano, esta iglesia es conocida por todo el mundo, hermanos. Por el impacto que ha tenido en esta esquina de la Cibli y Oakley. Miles de personas han llegado a los pies de Cristo. Miles de personas, familias han sido rescatadas. Miles de niños han venido en los bases, hermano. Un montón de gente ha sido alcanzada que están sirviendo a Dios en todas partes del mundo. Donde quiera que uno va, en un restaurante, en una tiendita, en un aeropuerto. Antes de entrar en un avión, se topa con gente que un día fueron salvos en esta iglesia. Gloria a Dios por lo que hizo Dios ayer. Pero hermano, no se compara con lo que Dios quiere hacer mañana. Dios tiene una tierra prometida para esta iglesia. Yo lo puedo ver. Y usted dice, no, pastor, usted nomás por esto, lo otro. Mire, usted diga lo que usted quiera pensar. Pero yo puedo ver claramente el potencial y lo que Dios tiene, hermanos. Para este lugar, teniendo al pastor Wilkerson como pastor. Que no tiene nada de egoísmo en su corazón. Nada de celos. Nada de malos pensamientos. No es malicioso. Tiene un corazón abierto por las almas perdidas. Él no pone el límite a nada que suceda, siempre y cuando sea para alcanzar al mayor número. Este edificio que Dios nos ha dejado. Este lugar, hermanos, es especial para un montón de gente. No nomás nosotros. Gente llega a este lugar solo para estar y recordarse cómo Dios sobró en su corazón en esa silla. En esta silla. Y cómo fue en este altar que rindieron sus vidas. Cómo fueron salvos aquí y allá. Y nos cuentan sus historias. Porque fue en este lugar, mi hermano, donde Dios visitó con ellos. Y Dios nos da el privilegio de estar aquí. El potencial, hermano, está a nuestro alrededor. Esas sillas vacías es un constante recuerdo de la potencial que Dios tiene enfrente de nosotros. Hemos cerrado esos salones que están. Hemos hecho salones de esa parte del balcón por necesidad de salones. Pero, mi hermano, yo puedo ver el día que tengamos que romper esas paredes y tener que llenar con gente ahí en ese balcón. Hermano, el potencial es increíble. Pero no vamos a poder llegar a ver esas bendiciones. Si no derrotamos estos siete enemigos. Estos siete enemigos. En Hechos 13 y 19, por favor. Hechos 13 y 19. Hechos 13 y 19. ¿Están conmigo, iglesia? Hechos 13 y 19. Dice la palabra de Dios así. Y habiendo destruido, salud, siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su, ¿qué? Territorio. Algunos lo mencionan como demonios en el closet. O el monkey on our back, como dicen en inglés. Pero, hermano, si hemos como iglesia, como familias, como individuos, como cristianos, personas, ver lo que Dios tiene frente a nosotros, ver las victorias, aquella tierra prometida de una iglesia vibrante, una iglesia grande, una iglesia que Dios está haciendo cosas grandes y pujantes y haciendo cosas significativas para el reino de Dios. Si hemos de ver la tierra prometida de nuestra propia vida con nuestros hijos, de nuestra familia, nuestros matrimonios, de ver lo que Dios puede hacer con nuestros hijos. El futuro de la iglesia, el futuro del evangelio, de verlos levantarse entre nosotros, ser los siguientes misioneros, ser los siguientes misioneros, verlos ser los siguientes predicadores, pastores, líderes en el pueblo de Dios. Lo que Dios puede hacer, pero no va a venir, sino antes, derrotamos estos siete enemigos. Dios dice, después de haber derrotado estos siete naciones, entonces le dio la heredad de lo que ellos venían a ellos. Para poseer la tierra prometida, el pueblo de Israel tenía que erradicar y destruir estas siete naciones. Dicen Deuteronomio 28.7, por favor, Deuteronomio 28.7, Deuteronomio 28.7, dice la Biblia en el versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino, dice, por un camino saldrán contra ti. Y noten lo siguiente, y por siete caminos huirán de delante de ti. Estos siete caminos representan las siete naciones, sus creencias, sus ídolos, su filosofía, cómo son sus hijos, sus hijas. En lo cual Dios nos amonesta que al tomar estas naciones y tener victoria contra ellos, no debemos de dar nuestras hijas a sus hijos, no debemos de hacer alianza con ellos, no debemos de tomar sus ídolos, sus dioses. Dios quiere que totalmente destruyamos estas naciones. En el diccionario Strong, la palabra camino, es la palabra derec, derec, y significa meta, destino, carrera o conducta. De ahí sale la palabra dirección. En Dios tenemos establecido un camino, un destino verdadero. Por eso dice la Biblia en Juan 14.6, que yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay muchos caminos, solo hay un camino. Pero existen siete caminos o opciones que nos ofrece el enemigo. Él sabe, el diablo sabe lo que Dios ha hecho por nosotros. Y él no quiere que lleguemos hasta poseer aquella tierra donde fluye leche y miel. Él no quiere que tengamos victoria espiritual. Él nos quiere bendigando, nos quiere sufriendo, nos quiere viviendo vidas en fracaso, en el desierto, llenos de sequedad, en fracaso. Ahí es donde nos quiere el diablo. Es donde el diablo lo quiere a usted. El diablo no quiere que usted tenga victoria este año 2019. El diablo no quiere que usted crezca espiritualmente. Que antes nomás era un cristiano que se sentaba en la banca o en la silla. Y ahora está sirviendo a Dios, está envuelto en la obra de Dios. El diablo no quiere eso. Él quiere que usted siga igual, dando vueltas en el desierto, nomás siendo uno más controlado por las circunstancias de esta vida. Pero Dios quiere que seamos victoriosos en él. Es más, Dios dice que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero si no obedecemos, si no entendemos este mensaje. Fíjese lo que Dios le dice al mismo pueblo en Deuteronomio 28, 25, por favor. Deuteronomio 28, 25, dice la palabra de Dios. Versículo 24. Y se dará Jehová por lluvia a su tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos. Y fíjese. Y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de que. Este versículo ocurriría lo contrario a lo interior. Que seríamos derrotados por el enemigo si no hacemos conforme a la voluntad de Dios. El pueblo de Dios tenía una tierra asignada. La tierra de Canaán. Es decir, que debían seguir hacia una línea recta. Hacia este destino. Pero dentro de esa tierra prometida. Había siete naciones, siete enemigos. Sus caminos diferentes que la de nosotros. Que se hacen presentes aún hoy. Para desviarnos del camino trazado por nuestro Padre Celestial. Y los mismos enemigos se manifiestan en la vida del creyente hoy día. Los mismos problemas. Para que este pueblo pudiera disfrutar de las bendiciones. Tenían que derrotar estas siete naciones. Lo que determina que huyamos o no delante de estos enemigos. Es guardar el pacto y los mandamientos que Dios nos ha dejado a nosotros. Guardarlos es la única manera en que cuando sigamos el destino. No retrocederemos ni erremos al blanco. Siguiendo los preceptos y mandamientos de Dios. Por eso dice Dios que debemos de preguntar por las sendas antiguas. Por eso dice Dios que no apartemos ni a diestra ni a siniestra. De la verdad de la palabra de Dios. Que no nos apartemos de la verdad mi hermano. Que nos mantengamos bíblicos. Los cristianos bíblicos no emocionales. No siguiendo la corriente de este mundo. No siguiendo las nuevas ondas de cristianismo. Mi hermano quedándonos firme en la sana doctrina. Que Dios ha comprobado fiel y verdadera. Es la única esperanza que tenemos. ¿Quién es más sabio que Dios? ¿Quién sabe mejor que Dios? ¿Quién tiene más experiencia, más conocimiento, más sabiduría? Para ninguno de nosotros. Mi única esperanza que tengo para ser un buen padre. Es acudir a la palabra de Dios. Mi única esperanza que tengo para ser buen esposo. No es que yo vaya a un lugar a meditar. O vaya a un psicólogo. O haga esto o lo otro mediante una vacación. Mi única esperanza es ir a la palabra de Dios. Esa es la única esperanza que cada creyente tiene. Dios ha escogido la locura de la aplicación. Para la edificación de su pueblo. Lo que usted y yo estamos haciendo esta mañana. No es un acto religioso. No es algo más que hacemos. Usted y yo nos estamos congregando. Como el pueblo de Dios hacía. Para reunirse y escuchar a alguien leer la palabra de Dios. Y ser exhortados y guiados por la palabra de Dios. Este no es un acto religioso. Si fuera un acto religioso. ¿Para qué venimos? Mejor hay que quedarnos en casa. Pero este no es un acto religioso. Venimos en búsqueda de un Dios verdadero. Que nos puede hablar. Los siete enemigos que si hicieron presentes en esa tierra. Fueron el Eteo. El Gergeseo. El Amorreo. El Cananeo. El Jebeo. El Jebeseo. Y el Arceo. Y el Feo. También ahí. Júntelo. Estos naciones. Son naciones nacidas dentro de esa tierra de Canaán. Y eran los enemigos que el pueblo de Israel tenía que derrotar. Cada uno de estos enemigos tiene un significado. Y usted va a ver junto conmigo. Qué significantes son cada una de estas naciones. Y mi oración es que usted puede identificar sus propios enemigos suyos. Dentro de estos siete enemigos. El Eteo. Los significados del nombre Eteo. Son los siguientes. Terror. Atemorizar. Aterrorizar. Desalientar. Amedrantar. Asustar. Temor. Espantar. Perecer. Quebrantar. Estas son las definiciones. Del Eteo. Una de las cosas que nos debilita en los caminos del Señor. O que nos desvía del camino de victoria. Es el temor. El enemigo siempre vendrá a querer infundir temor en nuestras vidas. Para que no podamos enfrentar las situaciones. Problemas y dificultades que Dios permite llegar a nuestras vidas. Mi hermano nos hace cobardes cuando no estamos llenos de fe. Y de esa manera empezamos a dejar pactos y mandamientos de Dios. El temor provoca que el enemigo nos haga huir a la hora de enfrentar el camino o el destino. O la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Apocalipsis 21.8 por favor. Vayan en su Biblia. Apocalipsis 21.8. Apocalipsis 21.8. Búsquenlo en su Biblia por favor. Dice la Biblia. Pero los cobardes, incrédulos, dominables y homicidios, fornicarios, hechiceros, los hidrólatras y todos los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Aquellos que encabecean la lista de los que serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Son los cobardes. Los temerosos. Los que no quieren enfrentar sino que huyen. Mi hermano Dios dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay lugar del temor con Dios mi hermano. Es más dice la Biblia que el amor perfecto echa fuera todo temor. Oh cuántos cristianos estamos dando vueltas en el desierto hermanos. De fuera la voluntad de Dios en la carne. Sufriendo las consecuencias del pecado. De nuestros pecados. De nuestra indiferencia. De nuestra carnalidad. Simple y sencillamente por el enemigo eteo. Que representa el temor que existe en nuestro corazón. Nos hace débiles. Nos hace gusanos. Nos hace pensar que el enemigo son gigantes. Y no podemos contra ellos. Así dijeron los dos testigos. Los doce, diez testigos que dijeron que no. Que eran grandes. Que no podíamos con los eteos. Pero mi hermano más grande es Dios que está con nosotros. Que esos enemigos. Cuando David confrontó al gigante. No vio al gigante. Vio al gigante que estaba con él. ¿Cuántos cristianos están fuera de la voluntad de Dios por el temor? Mateo 14, 29 dice la Biblia. Ven y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice la Biblia. Pero al ver el fuerte viento. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse. Dio voces diciendo. Señor, sálvame. Pedro tuvo temor, miedo. Al andar sobre las aguas. Las aguas son figuras de las circunstancias de la vida. Cuando vamos hermanos. Hacia un destino. Hacia Jesús. Hacia la voluntad de Dios. El enemigo pondrá inmediatamente. Un temor en nosotros. Pero este hermano. Viene por causa de no poder enfrentar. No tener la fe necesaria. Para ver al enemigo. Por lo que él es. Un mentiroso. Un engañador. Un ladrón. Mi hermano. El ladrón no ha venido. Sino para hurtar, matar y destruir. Cristo dijo. Yo he venido para que tengan vida. Y una vida en abundancia. Oh mi hermano. El temor. Como debilita tantos cristianos. No tomamos pasos de fe. Para nada. Vivimos vidas atemorizadas. Ay me va a dejar mi esposo. Ay me va a dejar mi esposa. Ay me va a dejar esto. Ay vamos a perder aquello. Ay que si perdemos la casa. Ay que si esto y lo otro. Ay que si Donald Trump. Y ay que si no sé cuánto. A temorizados mi hermano. Siempre temorizando. Ahí estamos en la noticia. Dijo que la. Viviendo vidas de cobarde mi hermano. Nosotros cristianos no somos cobardes mi hermano. La Biblia dice que más fuerte es aquel que está con nosotros. En nosotros. Que aquel que está en el mundo mi hermano. Somos más que vencedores en Cristo. Ya tenemos la victoria mi hermano. El diablo sabe que al fin de la Biblia mi hermano. Dice que él termina. Y Dios gana mi hermano. Porque andamos tan temorosos. Ay que tal si pierdo mi trabajo. Si pierde su trabajo es la voluntad de Dios. Porque tiene algo mejor para usted. Pero vivimos vidas atemorizadas. Con miedo. No tomamos pasos de fe. No nos involucramos ni nos acercamos más a Dios. Porque tenemos miedo. Como podemos tener miedo de Dios. Siempre existirá una circunstancia. Por la cual debemos atravesar. Pero el Señor nos prepara. Para caminar sobre ella. Enfrentar y resolver cualquier circunstancia. Como cantó el canto del coro. Dios ha sido fiel a nosotros. Aún cuando no queremos. Aún cuando no podemos escucharlo. Dios sigue siendo fiel. Si fallamos en algo. Si tenemos asuntos que resolver dentro del matrimonio. O entre los hermanos. Debemos enfrentarlo. No ser cobardes. Ya que si no lo hacemos esto. Será una forma en la que el enemigo. Va a tener victoria contra nosotros. Tiene un problema. Enfrente ese problema. Confronte lo hermano. Porque Dios está con usted. Usted es hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y si Dios con nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Si tiene un problema que arreglar. Va y confrontelo. Siente su familia. Siente a su esposa. Siente a su esposo. Y hablen. Y glaren las cosas. Y arréglenlo. Mi hermano. Porque con Dios hermano. Todo es posible. Pero la cobardía. El miedo. Nos mantiene como estamos. Josué 1.3. Dice la Biblia. Yo os he entregado. Como había dicho a Moisés. Todo lugar que pisara la planta. De vuestro pie. Desde el desierto. Y el Líbano. Hasta el gran río. Ofrates. Toda la tierra. De los Eteos. Hasta el gran mar. Donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. Estaré contigo. No te dejaré. Ni te desampararé. Oh mi hermano. La primera promesa. Que Dios le hizo. Al pueblo de Dios. Y a Josué. Es que. Podían. Nadie les iba a hacer frente. Todo lugar que pisara. La planta de vuestro pie. Ya te la estoy dando. Esa carrera. Dice Dios. Es para ti. Toma pasos de fe. Y vas a ver. Que Dios te voy a dar. Esa carrera. Esa casa nueva. Que estás buscando. Es para ti. Nomás sígueme. En pos de mí. Pon a mí más primero. Antes que todo. Y vas a ver. Como te voy a dar aquello. Esa bendición. Ese hijo rebelde. Ese matrimonio. Que está tembloroso. Que no sabes. Que va a pasar. Clama a mí. Y yo te responderé. Dice Dios. El segundo enemigo. Que tenemos que enfrentar. Es el jergeseo. En Génesis 10.15. Nos habla de este enemigo. Y por tiempo. Nomás se lo voy a leer. Y Canaán engendró a Sidón. Su primogénito. A Ed. A Ebuseo. El Amorreo. El jergeseo. Uno de los significantes. De la palabra jergeseo. Es pisar suelo. Arcilloso. Ese suelo arcilloso. Es suelo pesado. Es peor que la arena. Los pies se hunden. Y es difícil caminar. No es nada bueno. Para edificar. Es más difícil vivir la vida. En tierra. Arcilloso. Que andar sobre la roca. Para cristianos. La roca es Cristo Jesús. Mateo 7.24. Por favor. Este es un enemigo. Que muchos de nosotros aquí. Estamos luchando con él. Mateo 7.24. Dice el versículo 24. Cualquiera pues. Que me oye estas palabras. Y las hace. Le compararé. A un hombre prudente. Que edificó su casa. Sobre la roca. Y descendió lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fundada. Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye. Estas palabras. Y no las hace. Le compararé. A un hombre insensato. Que edificó su casa. Sobre la arena. Y descendió lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y dieron con ímpeto. Contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande. Su que. Su ruina. En Efesios 2.20. Nos dice la palabra de Dios. Edificado sobre el fundamento. De los apóstoles. Y profetas. Siendo la principal piedra. Del ángulo. Jesucristo mismo. La palabra establece. Que el hombre prudente. Edificó su casa. Sobre la roca. El hombre necio. La edificó. Sobre la arena. Hermanos. Una de las armas. Que utiliza. Este enemigo. Es para. Para desviarnos. De nuestro destino. Es la imprudencia. O la insensatez. A la hora de construir. De poseer. De tomar decisiones. De dejarnos tratar. De establecernos. En la vida cristiana. Es difícil. Por eso. Muchos cristianos. Luchan tanto. En esta. Con esta enemigo. Pareciera. Que están arrastrando. Sus pies. Que no se pueden levantar. Y cambiar. Que problema. Tras problema. Viene a su vida. Toma una decisión. Y los guía. A una mala decisión. Y donde está Dios. Aquel. Que suple. Y donde está. El Dios de milagros. Y se cuestionan. Y cuestionan su fe. Y por eso. Dejan de venir a la iglesia. Porque se frustran. En los caminos del Señor. Cuantos cristianos. Están batallando. Contra este enemigo. Simple y sencillamente. Porque no quieren. Establecer sus vidas. En la roca. Que es Cristo. La roca. Que es la palabra. De Dios. Debemos de acabar. Ahondar. Atravesar. Primero por la tierra. Y por la arcilla. Y hermanos. Y buscar aquella roca. Que es sólida. Que es nuestro Señor. Jesucristo. La insensatez. Provoca. Que no. Que no. Que no nos profundicemos. Cuando la palabra. Debemos llevarla. Lecho. Recozo. Hermanos. Debemos de amarla. Debemos de meditarla. Debemos de estudiarla. Debemos de conocerla. Escucharla. Respetarla. Memorizarla. Cuidarla. Estimularla. Predicarla. Anunciarla. Mi hermano. Es la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo. No sólo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios. Pero el cristiano típico. Vive desnutrido en la palabra de Dios. No lee su Biblia. No la medita. No la lee. No ora. No busca a Dios. Por la mañana. Ni muchos en la noche. No conocemos. Digo tiempo que abrimos la Biblia. Es el domingo. Que le quitamos el polvo. Y por eso los ternaduros. Los estornosos. ¿Cómo se dice esa palabra? Hachu. Porque no conocemos la palabra de Dios. Somos débiles doctrinalmente. Batallamos con cosas que no deberíamos de batallar. La salvación. Este. Las promesas de Dios. El diezmo. El ganar almas. En creer las promesas de Dios. La Biblia sigue diciendo que sin fe. Es imposible agradar a Dios. Y la Biblia enseña que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo pretender agradar a Dios? Si mi fe es débil. ¿Cómo mi hermano? Cristiano. Yo le. Yo le animo al Señor. Que este año 2019. Se prometa a usted mismo. Y le prometa a Dios como familia. Que van a ser fiel a la iglesia. Que no va a pasar un fin de semana. Que no van a estar ustedes en la iglesia. Escuchando la predicación de la palabra de Dios. Porque mi hermano. Dios ha escogido la locura de la predicación. Mi hermano. Yo no lo puedo explicar muy bien. Y no entiendo todo lo que Dios quiere y hace. Pero lo que si estoy seguro mi hermano. Es que Dios le dijo como le dijo José. Nunca se apartará este libro de tu boca. Nunca. Porque de ahí depende que todo te salga bien. Hermano. ¿Cómo está usted en la lectura bíblica? ¿Tomamos decisiones apresuradamente? Cuando la Biblia está lleno de sabiduría. ¿Qué débiles somos como padres? Que no sabemos cómo tratar con nuestros hijos. Y por no saber cómo tratar con ellos. Los dejamos a ellos que dicten lo que deben de hacer. Y lo que van a hacer. Por no tener el valor y la confianza de lo que dice Dios. Y por eso tenemos tantos problemas en nuestros hogares. Por eso Dios dice dentro de este mismo pasaje. En un capítulo antes. Que deben de poner la palabra ellos. En los pozos de la puerta. En todas partes de la casa. Y no solo en las paredes. Pero repetirla a nuestros hijos. Donde quiera que andemos. En todo tiempo hablar de la palabra de Dios. Porque mi hermano. Es la palabra de Dios mi hermano. El castillo de cristiano mi hermano. Oh mi hermano. Es lo que detiene las tardos de fuego de maligno. Es lo que nos protege de las acechanzas del diablo. Es la palabra de Dios. Cuando el diablo vino a Cristo. Cristo no le cantó. Cristo no le contó historias. No le contó tus testimonios. Cristo dijo escrito está. Escrito está. Como estamos en ese asunto de la escritura. Dice Proverbios 3.5 por favor rápidamente. Proverbios 3.5 por favor. Dice la palabra de Dios versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Y apártate de qué. Del mal. Oh mi hermano. Qué importante es vencer este enemigo. Oh si tan solo pudiera usted vencer el enemigo. Jergeseo. En el año 2019. Cómo cambiaría su familia. Cómo cambiaría su hogar. Cómo cambiaría su espiritualidad. Cómo cambiaría nuestra iglesia. Si pudiéramos vencer este enemigo. El jergeseo. El tercer enemigo. El amorreo. El amorreo significa montañez. Los lugares altos. En nuestras vidas. La altivez. Los que habitan. Todo tipo de. Donde habitan. Todo tipo de espíritus inmundos. Todo referente a las carnes. En el tiempo la Biblia. Todo mundo sabía. Si has de buscar una bruja. Si has de buscar. A los demoniados. Andaban entre los montes. En alturas. Querido. Hermano. Hermana. El enemigo de nuestra carne. El enemigo de nuestro yo. Dios dice que. En Dios. Nosotros somos como las ovejas. Pero también existe otro animal. Que debe ser pastoreado. Las cabras. La oveja. No se puede mover. En las montañas. Sino que busca los pastos. En las llanuras. Pero la cabra. Si es un animal. De montañez. De montañas. Muchos hermanos. Batallamos. Contra este enemigo. Porque nos provoca. Que estemos. En una condición. Indefinida. Sin embargo. En Dios. Sabemos que. No existe. La naturalidad. O estamos. 100% por Dios. Y la gloria. Es de él. O. Estamos. Lejos de Dios. El enemigo. El enemigo. Puede. Introducirnos. A situaciones. Donde. Se nos olvida. Que si separados. De Dios. Nada podemos hacer. Y nos hace. Confiar. En nuestra carne. Nos hace. Confiar. En nuestra habilidad. Nos hace. Autosuficientes. Independientes. De Dios. Y por eso. Mi hermano. Viene la destrucción. Por eso. El desierto. Porque vivimos. Vidas. Confiando. En nosotros mismos. Este enemigo. Es muy fuerte. Porque nos eleva. A lugares. Altos. Dentro. En nuestras mentes. Nos hace pensar. Que nosotros. Podemos. Sin Dios. Nos hace pensar. Que yo puedo. Yo no necesito. Humillarme a Dios. Yo no necesito. Más de Dios. Yo estoy bien. Como estoy. Ya que el pastor. Deje de predicar. Y gritar. Ya. Para qué. Si estamos bien. Como estamos. Él nomás. Está tratando. De. Muy inicio. Muy aferrado. En su manera. De pensar. No. No hay que ser. Tan estricto. No hay que ser. Tan agresivos. No hay que ser. Tan comprometido. Así como dice el pastor. Eso es una exageración. Usted quiera decir. Lo que usted quiere decir. Esa es su. A tu independencia. Hablando. Esa es su soberbia. Dios dice. Que resiste a los soberbios. Y da gracia. A los humildes. Este enemigo. Nos tiene derrotados. El orgullo. El que yo. Primero. Y todos los demás. Atrás de mí. Yo soy más importante. Lo que yo siento. Lo que yo merezco. Y ese. Ese enemigo. Se mete en nuestros hogares. Y está destruyendo. Nuestros matrimonios. La esposa. Solamente. Puede pensar en ella. El esposo. Solamente. Puede pensar en él. Los hijos. En ellos. Y cada quien. Llenos. De nosotros mismos. Sintiéndonos miserables. Que merecemos más. Y mejor. Y por qué. No me tratas más. Mejor a mí. Todo lo que yo he hecho por ti. Todo lo que yo he sacrificado. Todo lo que yo soy. Todo lo que yo. Significo. Todo lo que yo he dejado atrás. Mis sueños. Mis estudios. Y yo. Y yo. Y yo. Ese es el enemigo. Que lo está destruyendo a usted. No podemos levantarnos. No podemos disfrutar. Esa tierra prometida. Porque estamos llenos. De nosotros mismos. El siguiente enemigo. Y voy rápido. El cananeo. El cananeo. Significa. Comerciante. Mercader. Este es el enemigo. Del dinero. De la vanidad. El Señor fue tentado por Satanás. En Mateo capítulo 4. Y usando el enemigo. Esta táctica. Le ofreció todos los bienes. De este mundo. En 1 Timoteo capítulo 6. Nos habla Dios. Que la raíz de todos los males. Es el amor a qué. Al dinero. En lo cual. Trae muchos dolores. Muchos problemas. Mi hermano. Muchos batallamos. Con este enemigo. La mayor parte de nuestras vidas. No tiene. Nos tiene vagando. En el desierto. Sin poder disfrutar. Las bendiciones de Dios. Dios nos ha prometido. Una vida en abundancia. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Él debe ser nuestra satisfacción. No los placeres. De este mundo. Dice la Biblia. En Salmo 16. 11. Que en tu presencia. Está la delicia. Los placeres. Mi hermano. De Jehová. No este mundo. Dice la Biblia. En Colosenses 1. 15. Que ya somos completos. En él. En Cristo hermano. No necesitamos nada más. ¿Sabe? El enemigo cananeo. Nos tiene. Con el Dios. Aquí en la bolsa. Aquí. Este es mi Dios. Pues a algunos otros. Nos encanta cargar. Toda nuestra fortuna aquí. No hay necesidad. No le han dicho. Que hay un banco ya. No le han dicho. Que hay chequeras. Que hay cuentas de ahorros. ¿Por qué nos afanamos. De cargar todo aquí? No será porque. Es nuestro Dios. Así andamos. Ni saludamos. Entramos y salimos de la iglesia así. Si hay problema mi hermano. Si hay problema. Es por eso. Que nunca vamos a poder disfrutar. La tierra prometida. Porque no hemos derrotado ese enemigo. No hemos derrotado completamente ese enemigo. Y ese enemigo produce el afán en nuestra vida. Nos lleva a afanarnos. Y el afán es pecado contra Dios. ¿Sabe que dentro del cuerpo hay una molécula? ¿Dice? ¿Molécula? La muela es la muela. Molecula es diferente. ¿Sabe que hay algo que existe único que no es como los demás? Y quisiera haber traído una foto de esa hoy. Pero para otra ocasión. Pero esta molécula que existe dentro de nuestro cuerpo. Hermanos. Se multiplica por montones. Esto es lo que mantiene nuestro cuerpo unido dentro de nosotros. Es como una molécula que tiene como goma. Que mantiene todos los órganos en su lugar. Todas las venas en su lugar. Dentro de nuestro cuerpo existe esta molécula. Y los doctores y los científicos lo saben. Esta molécula hermanos es bien importante para el cuerpo. ¿Sabe en qué forma está esa molécula? No lo va a creer. Quisiera tener una foto de ella. No lo traje. No pensé en compartir esto. Pero está en forma de una cruz. La única molécula dentro del cuerpo que tiene esa forma. No hay otra molécula que tiene esa forma. Es única. Y está dentro de cada uno de nosotros. ¿Sabía usted eso? Mi hermano. En Cristo ya estamos completos. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos va a ayudar. A perseverar. A tener todo lo que necesitamos. Pero ¿cuántos aquí mi hermano? Tienen el enemigo del dinero que está encima de ustedes. Se afanan a montón. Trabajan un montón de horas. Su Dios se ha convertido en su trabajo. No tienen tiempo para ni sus hijos. Ni su familia. No tienen tiempo para nicharse una vacación con su familia. No tienen tiempo para ni siquiera un chicle. Ni un parque ir a llevar a sus niños. ¿Por qué? Porque estás afanado. Trabajando. 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 Porque alguien te ha dicho en tu oído. Que tienes que tener más. Y más. Y más grande. Y los juguetes más bonitos. Y la ropa más estilo. Y la comida mejor. Y los restaurantes mejores. Y vives esclavizada. Esclavizado. A este Dios cananeo. Nunca va a entrar a la tierra prometida. Hasta que usted venza. Este enemigo. Número 5. El fereceo. Significa. Ciudad sin muralla. Este enemigo tiene que ver con la debilidad espiritual. Voy corriendo. La falta de la madurez espiritual. El no tener la armadura de Dios. El enemigo de la autosuficiencia. Efesios 6.12. Nos habla de la armadura de Dios. Juan 15.5. Nos habla de que separados de Dios. Nada podéis hacer. Mi hermano. Este enemigo. Nos neutraliza. En alejarnos de la palabra de Dios. De donde viene el poder de Dios. La palabra de Dios. Es la que cambia vidas. Es lámpara mis pies. Que lumbrera nuestro camino. Apaga los dardos de fuego maligno. Qué importante es la palabra de Dios. Qué importante es madurez. Qué importante es crecer espiritualmente. Mi hermano. Por años. Usted quizás ha sido de una manera. Quizás por años. Usted ha creído de cierta manera. Ha practicado su fe de cierta manera. Pero lo que le estoy diciendo. Mi hermano. Es que a nosotros como iglesia. Dios nos ha dado una oportunidad. Borrón y cuenta nueva. De levantarnos. Y ser los cristianos. Que Dios quiere que seamos. Que seamos la iglesia. Que está conforme al corazón de Dios. Que prediquemos el evangelio. Que seamos la iglesia nueva testamentaria. Aquella iglesia donde Dios se puede presentar. Y tomar control. Y Él es rey en ese lugar. Pero no puede. No puede. Cuando hay falta de madurez. No queremos crecer espiritualmente. No queremos adoptar los estándares de la palabra de Dios. No queremos crecer en nuestras convicciones. Todavía andamos con cosas que no deberíamos de andar haciendo. Yendo para aquí. Yendo para allá. Con música ranchera en el carro. Con griterías y ofensas. Y malas palabras. Y yendo a las películas. Y yendo a los montones. Viviendo como este mundo. Y Dios dice. Que ustedes son pueblo santo. Alquerido por Dios. Salid en medio de ellos. No se contaminen con ellos. Cuando dice la Biblia. Que es ok. Meterse entre la bola de los enemigos. Y ser como ellos. ¿Dónde dice eso? ¿Sabe quién dice eso? El enemigo. Fereceo. El enemigo fereceo dice. No eso es anticuado. ¿Dónde tienes que hacer así? What's wrong with it? What's wrong with this? Le pregunto. What's right with it? Pero el fereceo. Nos tiene muchos de nosotros debilitados. ¿Cuántos años tienen la fe? Y no ha cambiado. Ya fuera para que algunos de ustedes estuvieran sirviendo en el coro. Como mujeres. Como maestros de su comunical. Tanto conocimiento que tienes. Se está pudriendo con ese conocimiento. Muchos de ustedes tienen talento de chiflar. ¿Por qué no toca un instrumento en la orquesta? ¿Sabes cantarla del mochilo azul y que la almohada y que 40, 20 y no sé qué más? Pero cantarle a Dios ¿cuándo? Aquí estoy bien. Déjeme en paz usted. Para eso Dios me llamó. Para eso Dios me salvó. Para venir y calentar una silla. ¿O sí? Pues si es así entonces hermano ¿para qué predicamos la palabra de Dios? Mi trabajo como su pastor es retarle a usted. Es hacerle sentir incómodo. Es que usted llegue a la iglesia y dice. Híjole este pastor ¿qué trae hoy? ¿Qué no sabe que es Navidad pues? Champurrado, puñuelos. Ya déjennos en paz pastor. Pero mi trabajo mi hermano es predicar la palabra de Dios. Y no debe ser popular. No lo hago para lastimar ni herirlo. No quiero incomodarlo. Yo quiero salir aquí contentos. Echarnos un taco. Que feliz mi hermano. Graba a mi esposa un buen beso. Que me hace falta darle esta mañana. Pero yo no quiero salir todo así como que. Ay me voy a agarrar hermano. No le gustó la predicación. Hermano yo no puedo vivir así. Y rehúso ser un pastor así. Nomás vengo a traerlos para que se sientan. Mire hermano Antonio. Qué guapo se ve usted hermano. Mire nomás. Cuando llegue a su edad. Yo quiero tener así el pelo igual que usted hermano. Este es el mejor. Yo no quiero ser ese charlatán hermano. Yo quiero ser alguien que va a predicar la palabra de Dios. Y va a tener libertad. Le voy a decir por qué. Que me da libertad. Porque no tengo prejuicios ni malicia. Mi corazón para usted mi hermano. Lo único que queremos es ser de bendición a su vida. Es todo. Y yo sé que Dios tiene una tierra prometida. Y a menos que no venzamos a estos enemigos. No vamos a ir a esa tierra prometida. Tengo que terminar. Se me fue el tiempo por un minuto. Eleveo. Significa el que vive en el campo. Este es el enemigo que representa una vida sin rey. Sin propósito. Sin orden. Dios es un Dios de orden. Dice la Biblia. Que Él nos ha salvado con un propósito. Para traer gloria a su nombre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. El arquitecto de nuestras vidas. El alfarero. Nosotros el barro. Si hemos venido a Cristo. Somos hijos de Dios. Ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre celestial. Un Padre que desea ser el Rey de nuestras vidas. Muchos reciben a Cristo. Pero nunca lo reciben como Rey. Son salvos. Pero no bautizados. No quieren obedecer a Dios. No quieren ponerse bien con Dios. Tienen un pie en la iglesia. Y un pie en el mundo. Pero mi hermano. Quiero que entiendan mi hermano. Dios quiere que sea. Él quiere ser nuestro Rey. Mi hermano. Él quiere controlar nuestra vida. Porque Él sabe. Si le dan control. Yo los voy a bendecir. Como jamás han visto ustedes. El endemoniado de Gadera. Cuando fue salvo. Estaba cambiado. Estaba sentado a los pies de Jesús. En su juicio cabal vestido. Hubo un cambio. Orden inmediato. A los apóstoles. Los identificaron que habían dado con Jesús. Por la manera que hablaban. Sabe hermano. Este enemigo nos está haciendo trizas a muchos de nosotros. El enemigo del Jebeo. El que anda en el desierto. Que no tiene Rey. Que hace lo que quiere hacer. A mí no me manda nadie. Yo no me someto a reglas de hombres. Dicen. Yo hago lo que yo quiero. Y viven vidas cristianas desenfrenadas. No hay control. No hay orden. No hay un sistema. No hay un calendario de eventos. Que empuja a esa familia. Que los anima. No está pensando usted este año. Oh va a venir esta actividad. Va a venir esta. No. Usted está pensando. Pues cuánto vamos a hacer este año. Nuestra manera de pensar es totalmente diferente a la de Dios. El último. El Jebuseo. El Jebuseo. Perdón. Significa. Estar contaminado. En 1 Corintios 6.12 al 20. Nos habla de la contaminación. Que Dios quiere que no tengamos. Que debemos de salir del medio de ellos. Y no ser como Baal. Porque que comunión tiene la luz con las tinieblas. Números capítulo 5. Vayan ahí corriendo para terminar. Números capítulo 5. Por favor. Tengo que terminar. Números capítulo 5. Números capítulo 5. Dice la Biblia en versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo. Manda a los hijos de Israel. Que echen del campamento a todo leproso. Y a todos los que padecen flujo de semen. Y a todo contaminado como muerto. Así a hombres como mujeres. Echaréis. Fuera del campamento los echaréis. Para que no contaminen el campamento de aquellos. Entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de. ¿Qué? Israel. Mi hermano. La Biblia dice. Que por el pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado contamina nuestras almas. Nos condena al infierno. Ezequiel 18.20. Dice la Biblia. El alma que pecare. Esa morirá. El pecado también nos. Es el enemigo número uno del cristiano. Pues a nos aleja de Dios. Interrumpe nuestra relación con Dios. Interfiere con nuestras oraciones. A nuestro Dios. Nos roba de nuestro gozo. De nuestra confianza. Nos debilita espiritualmente. Es el enemigo que Dios quiere que venzamos. El pecado. Yo terminé. Pero. Este enemigo de Jebuseo. Él representa la contaminación de este mundo. Los placeres de este mundo. El pecado. Este mundo no ha hecho más que hundir nuestras vidas. Arruinar nuestros hogares. El alcohol. Las bebidas. El cigarro. Las drogas. Las adicciones. Las. Las. Las cantinas. Mi hermano. La. Todo eso. Hermano. Ha hecho pedazos de nuestras vidas. Si no fuera por la gracia de Dios. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué no está cansado de esa vida ya? ¿Qué no está cansado del pecado? Lo que ha hecho en su vida. No. No verme ni a gusto. Siempre pensando. ¿Quién lo va a traicionar? Siempre pensando. ¿Cuándo me van a encontrar? ¿Cuándo me van a descubrir? El pecado es horrible. Arruina. Nos mantiene fracasados espiritualmente. Querido cristiano. Que sea este año. El año que usted va a tener victoria. Contra el pecado. Que va a vivir una vida santificada. Que Dios quiere que vivamos. Una vida en santificación. Una vida en orden. Una vida lejos de los enemigos. Que quieren destruir nuestra vida. Dios tiene un camino. Un destino para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Y debemos vencer a todos estos enemigos. Que quieren buscar en nosotros. Cabida. Para hacernos perder las bendiciones. Que Dios tiene para nosotros. Querida iglesia. Dios quiere bendecirnos. Este año 2019. No hay duda de eso. Dios tiene bendiciones. Ya vamos a entrar a nuestro cuarto año. Como su pastor muy pronto. Y yo estoy diciendo. Señor. Ya vamos para cuatro años. Señor. Ya es tiempo de comenzar a ver. Comenzar a ver. Lo que has estado preparando. Y haciendo por tres años ya. Con la palabra de Dios. Predicando. 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 Orando. Orando. Ganando almas. Tratando de ser fiel. Tratando de poner el ejemplo. Tratando de llevar enfrente a la iglesia. Siendo fiel. Siendo predicar. Predicar la verdad. ¿Cuánto no hemos recibido? Tantos predicadores que han venido. En estos tres años y medio. Tantos estudios. Ya es tiempo que Dios haga algo. Con lo que se ha sembrado. Y si hemos de recibir esa bendición. En el año 2019. Va a ser. A través de vencer estos siete enemigos. Querida iglesia. Yo les. Yo les reto y les invito. Que juntos con mi iglesia. Este sea el año donde maduramos. Donde ya cambiamos. De ser los antiguos. Y comenzamos a ser aquellos. Nuevos. En la tierra prometida. Que Dios quiere que seamos. Padre bendice. La enseñanza y predicación de tu palabra.